Es que según la Fiscalía, diciembre arrancó con un incremento en el número de intentos suicidas, según sus propias estadísticas. En las últimas semanas incrementaron los intentos de suicidios en Coahuila, informó Rosy Cisbélez, directora de la Unidad de Control de Gestión de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Dijo que esta es una temporada difícil, ya que el consumo de alcohol, las posadas y las celebraciones navideñas inciden en el estado de ánimo de las personas y aumentan los intentos de suicidio. Sí estábamos viendo precisamente una elevación, ahora sí que luego la parte social, el hecho de empezar a ver festejos y a veces verse solos, sentir, sabes que las personas han perdido el sentido de vida. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. En los hechos más recientes detectaron que la violencia, el consumo de alcohol y drogas son los principales detonantes en los intentos de suicidio. Observaron que los jóvenes de 19 a los 37 años de edad son los que presentan mayor incidencia en los intentos, aunque también registraron un foco rojo en niños, niñas y adolescentes de 12, 14 y 16 años de edad. Aunque no haya un discurso, ver su cambio de conducta, eso es primordial. El hecho de que los jóvenes o las jóvenes sean como a lo mejor su personalidad introvertida y de repente den un cambio abrupto, eso nos debe de llamar mucho la atención. Ante esta realidad, invitó a las personas a estar al pendiente del estado de ánimo de los integrantes de la familia, sobre todo en esta temporada del año cuando hay más nostalgia y melancolía. Dijo que los cambios de conducta son alarmas que no se deben de ignorar y estar siempre abiertos a la comunicación. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.